¿Qué ha pasado, mi Góver, precioso? Mi héroe chingada. No, a ti, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinza con esta vieja cabrón. Que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad. Y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Entonces que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando las redes de publicidad. Le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta, pero es que no se ha estado jode y jode. Pues que se lleve también su coscorrón, ¿no? Y que aprendan otros cabrones y otras que no van a permitir esas cosas. Yo sé, pero estos cabrones siguen sacando mamadas y mamadas. Pero yo hice una declaración, fui a la televisión. Ah, qué bueno. Pues la pasaron aquí. Y yo en el milenio le dije, si lo quieres leer, en el de México, le dije, pues, al señor gobernador no le tembló la mano. No, claro. ¿Ok? Claro, claro. No nos tembla. Ni nos temblará. Y la bolsa de ratas que han hecho. Qué asquerosidad es esto, ¿eh? Sí, sí, sí. No, se sienten en Dios. Así es. En el poder. Yo te hablé para, para, pues, para, de darte las gracias que, de tu, de lo que hiciste, que yo sé que te metí en un problema, pero... No, hombre, me gustan esos, esos temas. Coincido contigo, hijo de la chingada. Digo, somos santos, desde luego, ¿no? Pero si alguien tiene pruebas que las peces, es lo mejor que se calle en la boca. Y yo para, para, para darte un abrazo, te tengo aquí una botella bellísima, de un coñac, que, que no sé a dónde te lo mando. Pues, a Casa Puebla. Bueno. ¿Eh? Tengo una botella que te, 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 que te traje para, para mandártela. Órale. ¿Sale? Sí te la puedo mandar ahí, ¿verdad? Sí, desde luego, desde luego. Yo te la quería dar personalmente, pues, estás tú ocupado. Ahí, mándamela. Yo te la mando. O a Casa Guayo, donde se tenga más fácil. No, donde tú me digas. Pues, Casa Guayo, para echármela. ¿Te la vas a echar? Sí, claro. Claro. Luego, luego, Navidad. Está bien, pues, todos te voy a mandar dos, no una.